El problema 28 del capítulo 7 del libro de geometría plana, mi nombre es Elias Morales Rocha El problema dice, en un polígono regular cada ángulo central mide 45 grados Inciso A, ¿cuántos lados tiene el polígono regular? Para ello vamos a ocupar el teorema 7.3.2 Que dice que la medida del ángulo central de un polígono regular de n lados está dada por la siguiente fórmula Donde C es la medida del ángulo y n es el número de lados Como ya tenemos la medida del ángulo vamos a sustituir C igual a 45 grados Por lo tanto nos queda 45 grados igual a 360 grados entre n Y n va a ser igual a 360 grados dividido entre 45 grados Eso nos da un total de 8 grados Si n es igual a 8 entonces estamos hablando de un polígono regular que es un octágono Ahora vamos con el inciso B Si cada lado mide 5 centímetros y cada apotema tiene una longitud aproximada de 6 centímetros ¿Cuál es el perímetro del polígono? Nos vamos a apoyar de nuevo en el problema GeoGebra para poder trazarlo Muy sencillo, vamos a tomar un punto en el centro Un punto en 5 Y vamos a dibujar circunferencias La primera circunferencia va de 0 a 5,0 Y la segunda va de 5,0 a 0 A continuación vamos a marcar los puntos en la intersección del eje X con el primer círculo Y en la intersección del eje Y con el segundo círculo Ahora vamos a dibujar circunferencias Que vayan de estos nuevos puntos Hacia el centro Y vamos a marcar los nuevos puntos de intersección En este punto En este de aquí Un tercero Y un cuarto A continuación vamos a utilizar segmento Y vamos a dibujar una X de la siguiente manera Desde este punto Hasta este Y desde H Hasta F En forma de X Y a continuación vamos a marcar Los puntos donde se intersectaron estas rectas Con la primera circunferencia Ok Ahora vamos a marcar el polígono Y vamos a pasar a ocultar los elementos que no queremos El derecho Mostrar objeto Mostrar objeto Mostrar objeto Mostrar objeto Mostrar objeto También podemos utilizar la herramienta Mostrar o ocultar objeto Seleccionando los que queremos ocultar Por ejemplo La primera circunferencia Las dos líneas en forma de cruz Seleccionando los puntos que quedaron fuera Y seleccionamos la herramienta mover Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho lados Este es un polígono regular Es un octágono Y vamos a ver La media de sus lados Por ejemplo Seleccionamos la herramienta Medir distancia Y vemos que sus lados Miden lo mismo Vamos a moverlos ahora un poco Para que se vean un poco mejor Ahí está Y ahora vamos a elegir la herramienta Punto medio En cualquiera de sus lados Para trazar una línea perpendicular Que va a ser nuestro apotema Elegimos Segmento Desde el centro A Hasta el punto N Y este apotema va a medir 4.62 Ahora bien Nuestro problema dice que Cada lado mide 5 centímetros Vamos a mover El punto B Para que cada lado Mida más o menos 5 centímetros Ahora cada lado mide 5 centímetros Y el apotema Una longitud aproximada De 6 centímetros Entonces ya tenemos nuestro octágono De 5 de lado Y 6 aproximados De apoteva Ahora calculemos nuestro Perímetro Entonces Tenemos que El perímetro de un polígono regular Bastado por el número de lados Y el largo de sus lados En este caso El lado Mide 5 centímetros de largo Y es un octágono Entonces el número de lados Es 8 Multiplicamos 8 por 5 centímetros Y nos da un perímetro De 40 centímetros Y lo podemos comprobar visualmente Ya que en el software Vemos que son 5 10 15 20 25 30 35 Y 40 centímetros De perímetro Gracias